Es lo que había pensado, por eso he encendido luces, he puesto un foco que antes no estaba, he movido muebles, he cambiado cosas porque no quiero recordar nada y todo me recuerda a él, entonces no está siendo nada fácil, no está siendo nada, nada, nada fácil y lo estoy intentando llevar lo mejor que puedo, no como, no duermo, lo llevo fatal, pero estoy intentando hacer lo posible y estoy hasta planteándome mudarme, para que os imaginéis el drama entonces voy a intentar llevarlo lo mejor que puedo, voy a intentar aguantar lo que pueda de hecho a mi casero le he escrito hoy que me quiero mudar, así que para que se ponga en contexto pero porque no puedo, ¿sabes? Yo me duchaba y estaba él ahí, yo iba a la cocina, estaba él ahí donde yo iba iba él, estaba aquí en el setup y él se acostaba en el escritorio, en plan todo me recuerda a él, entonces, hostia, fatal, fatal, fatal ay, pero no quiero preocuparos, ni quiero preocupar a nadie, entonces soy una montaña rusa de recuerdos, de momentos he hecho mucho de menos joder, no en un segundo es que tampoco quiero romperme en directo no, 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 no